Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Arte en Crochet LM y como ustedes pueden ver aquí tenemos a un lobito en llavero tejido a crochet así es como ustedes lo pueden ver, está muy hermoso y muy lindo y esto es lo que vamos a realizar, pues en este video les voy a indicar el paso a paso de cómo lo vamos a realizar y bueno pues aquí les quería indicar aquí cuánto mide el lobito y vamos a medir desde su cabeza, así, más o menos ahí sería desde la cabeza hasta abajo, más o menos mide como unos 8 centímetros y pues bueno amigas esto es lo que vamos a realizar y ahora sí vamos a continuar con los materiales que vamos a necesitar para realizar a este lobito aquí tengo los materiales que vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando esta lana en color plomo tenemos aquí esta lana, es una lana suizo y también la lana en color blanca también voy a estar utilizando unas tijeras para cortar los sobrantes el crochet número 0, ahí está y estos que son para los ojitos ahí, estos los vamos a pegar ahí y también el llavero ahora sí vamos a continuar por el paso a paso vamos a iniciar primeramente por esta lana del color plomo y esta lana mide aproximadamente, aquí les voy a estar mostrando y mide un milímetro y algo más ahí ¿sí? de esta manera bien, esta es la lana que vamos a estar utilizando ahora sí vamos a empezar voy aquí empezar realizando una cadena ahí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer puntos bajos todo alrededor y empezamos haciendo aquí uno ahí dos tres cuatro cinco seis tenemos ahí seis puntos bajos ahora de estilito vamos a jalar y cerramos la primera vuelta ahí está la primera vuelta ya terminada ahora vamos a ir por la segunda vuelta metemos ahí en el primer punto que hemos realizado sacamos hacemos ahí uno y en ese mismo lugar dos ahí está nuevamente en el siguiente uno y dos ahí está el aumento continuamos uno dos ahí está uno dos ahí hemos terminado a ver aquí uno dos nos faltan dos más dos puntos más que aumentar vamos a hacer en toda la vuelta número dos los aumentos y nos tiene que quedar un total de doce puntos bajos aquí hemos terminado ahora vamos a ir por la vuelta número tres en la vuelta número tres hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos ahí el aumento nuevamente dejemos ahí uno y en el siguiente un aumento y ahí en esta vuelta número tres nos tiene que quedar un total de dieciocho puntos bajos tenemos ahí ya terminada la vuelta número tres ahora vamos a ir por la vuelta número cuatro empezamos haciendo el primer punto de la vuelta número cuatro ahí tenemos uno en el siguiente punto hacemos dos en el siguiente hacemos el aumento ahí está nuevamente hacemos uno dos y en el siguiente punto hacemos el aumento y de esta manera voy a continuar hasta obtener un total de veinticuatro puntos bajos aquí ya hemos terminado pues la vuelta número cuatro ahora vamos a empezar realizando con la lana de color blanca así que para ello voy aquí a estar utilizando esta lana empezamos realizando el nudo de inicio o el punto de inicio ahí está bien entonces para ello para poder unirlo acá en este último punto donde está el aumento ahí cogemos ese punto bajo que es del aumento tiene que ser un punto bajo incompleto y completamos con la lana de color blanca ahí entonces ahora vamos a coger la lana en color blanca ahí está y en el siguiente punto hacemos punto bajo ahí listo nuevamente en el siguiente hacemos dos tres así vamos a continuar haciendo puntos bajos pero no vamos a aumentar ni tampoco a disminuir nada vamos a tejer puntos bajos normales hasta obtener doce puntos bajos aquí tengo uno dos tres y me tienen que quedar doce puntos bajos más o menos hasta por aquí ¿sí? y ya les indico aquí ya hemos terminado los doce puntos bajos aquí bien en este último punto bajo en el último va a ser punto bajo incompleto ahí punto bajo incompleto ahora con la lana de color por plomo no tiene que ser muy aprieto así que vamos a dejar así tipo un espacio ahí entonces ahí sí jalamos apretamos aquí un poquito un poquito nada más y hacemos uno dos tres y así voy a continuar haciendo doce puntos bajos de igual manera hasta llegar aquí ¿sí? y voy a continuar bien aquí ya hemos terminado doce puntos bajos pero aquí en el último siempre vamos a hacer punto bajo incompleto aquí punto bajo incompleto y vamos a completar con la lana de color blanca ahí completamos y en el siguiente punto hacemos ahí uno dos y miren recuerden aquí una vez que terminamos con la lana de color blanca ahí seguimos con la lana de color blanca y llegamos aquí y esto es esto es una vuelta entera hasta llegar aquí y terminamos con este color entonces ahí yo tengo ya la vuelta número uno de lo que son puntos bajos normales y haciendo esto lo mismo vamos a continuar en toda la vuelta de la siguiente vuelta que vamos a realizar hacemos doce puntos bajos cambiamos de color y doce puntos bajos aquí y nuevamente vamos a cambiar de color y esta repetición vamos a irla haciendo hasta obtener un total de seis vueltas aquí yo tengo ya la primera tenemos aquí terminada la primera ahora vamos a completar las cinco vueltas más que nos faltan ¿sí? bien amigas aquí como pueden ver ya hemos completado las seis vueltas tenemos aquí uno dos tres cuatro cinco y seis vueltas ahora vamos aquí a cambiar de color pero solo vamos a hacer una vuelta de disminución y vamos a hacer después dos vueltas así sin disminuir nada vamos a continuar aquí en este último punto bajo vamos a hacer solo punto bajo incompleto completamos con la lana de color blanca ahí apretamos un poquito ahora vamos a ir en el siguiente punto cogemos una lazada en el siguiente dos lazadas y cerramos tenemos ahí uno ahora uno dos puntos bajos ahí de esta manera ahora vamos aquí a hacer la disminución lazada lazada y cerramos es tal como acá abajo pero acá abajo hacíamos el aumento un aumento contábamos uno y dos y aumentábamos pero aquí vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución entonces continuamos uno dos puntos bajos lazada lazada y cerramos en el siguiente es uno con este serían dos pero aquí cambiamos de color cambiamos de color cerramos esto y ahí están dos puntos bajos y en el siguiente pues tendríamos que hacer la disminución lazada lazada y cerramos ahí está así vamos a continuar toda esta vuelta y nos tiene que quedar un total de 18 puntos bajos ¿sí? bien amigas aquí he terminado esta vuelta de las disminuciones ahora vamos a continuar por la siguiente vuelta aquí hacemos el último punto ahí que es punto bajo incompleto y completamos con la lana de color blanca ahí cogemos cerramos y ahí hacemos un punto bajo bien ahí está ahora lo que vamos a hacer es que en los siguientes puntos vamos a hacer puntos bajos normales y no vamos a disminuir nada vamos a hacer esto lo mismo sin aumentar ni tampoco disminuir completamos dos vueltas con la misma cantidad de 18 puntos bajos y así mismo como estamos haciendo cambiando de color ¿sí? en las dos vueltas que tenemos que realizar y ya les indico como me va a quedar esto ya tejido bien ya hemos terminado aquí ahora lo que vamos a hacer en esta parte es que cogemos en el siguiente punto cogemos ahí un punto deslizado de esta manera una cadena y vamos a cortar el hilo un poquito largo porque vamos a coser con este color de lana ¿sí? ahí está bien una vez que ya está esto vamos a cortar ahora la lana blanca en la lana blanca sí la vamos a cortar un poquito aquí en esta parte porque con esa no vamos a tejer ni nada no vamos a coser las piezas solo aquí vamos a hacer ahí un punto una cadena otra cadena para asegurar y ahora sí cortamos el hilo ahí bien cortito apretamos y escondemos eso hacia adentro ahora lo único que tenemos que hacer es rellenarlo y ahí está este va a ser el cuerpo del perrito así como ustedes lo ven ahora vamos a ir por la cabecita que vamos a empezar por la trompita y termina en esta parte de aquí ¿sí? vamos a empezar primeramente con la lana de color blanca y aquí hacemos en el círculo cogemos sacamos una cadena ahora sí jalamos este hilito y cerramos bien ahí está ahora vamos a hacer aquí seis puntos bajos todo alrededor uno dos tres cuatro cinco y seis puntos bajos tenemos ahí seis puntos bajos ahora cerramos esta vuelta y aquí en la siguiente vuelta la vuelta número dos vamos a hacer solamente tres aumentos solo en tres partes ¿sí? empezamos haciendo un punto bajo solo un punto bajo en el siguiente hacemos el aumento uno y dos ahí nuevamente punto bajo en el siguiente punto hacemos el aumento uno dos nuevamente punto bajo en el siguiente tenemos ahí uno y dos ahí está hemos terminado esta vuelta número dos y en esta vuelta nos tiene que quedar un total de nueve puntos bajos ¿sí? ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos normales no vamos a aumentar más hacemos dos vueltas de puntos bajos normales y con la misma cantidad de nueve puntos bajos así que ya les indico cómo me va a quedar esto con las dos vueltas ya tejidas ¿sí? bien amigas aquí hemos terminado las dos vueltas y estamos en la vuelta número cuatro ahora lo que vamos a hacer aquí son los siguientes tejemos en el siguiente punto que es uno en el siguiente punto son ahí dos y en el siguiente son tres puntos bajos tres puntos bajos normales ahora lo que vamos a hacer en el siguiente son ahí el aumento uno y en ese mismo lugar dos en el siguiente punto de igual manera un punto bajo en el mismo lugar un aumento en el siguiente un punto bajo y en ese mismo lugar el aumento ahí está ahora hacemos tres puntos bajos uno dos y tres tres puntos bajos y ahí hemos terminado esta vuelta que es la vuelta número cinco ahora vamos a ir por la vuelta número seis empezamos de igual manera haciendo puntos bajos tenemos aquí uno dos y tres tenemos ahí tres puntos bajos ahora en estos aumentos que tenemos aquí que solo en estos aumentos hay seis puntos bajos pues en esos seis puntos vamos a hacer los seis aumentos ¿sí? entonces empezamos aquí en el primero pidiendo uno ahí está el primer aumento vamos por el siguiente ahí son dos siguiente ahí nuevamente hacemos el aumento tenemos tres siguiente aumento cuatro en el siguiente el aumento son cinco y en el siguiente ahí el aumento son seis ahí hemos terminado ahora faltan tres puntos bajos uno dos y tres puntos bajos ahí hemos terminado ya lo que es la vuelta número seis ahora vamos a ir por la vuelta número siete en esta vuelta número seis tenemos doce puntos bajos todo alrededor ahora vamos a continuar por la siguiente vuelta vamos a hacer aquí nuevamente uno dos ahí y tres puntos bajos hacemos acá tres aumentos en el siguiente punto ahí estamos ahí en el siguiente punto hacemos el aumento uno en ese mismo lugar dos ahí está un aumento en el siguiente dos aumentos en el siguiente de igual manera tres aumentos ahí están tres puntos bajos tres aumentos ahora dos puntos bajos uno y dos dos puntos bajos normales ahí sin aumentar dos puntos bajos normales ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar utilizando ahora la lana en color plomo bien porque ya vamos a empezar a hacer ya darle la forma ahí del lobito entonces hacemos el nudo de inicio ahí está de esta manera ahora entonces en este punto donde tenemos aquí uno y estos dos aquí el último punto va a ser un punto bajo incompleto porque lo vamos a completar con la lana de color ahí lana de color plomo ahí por debajo estos hilos los vamos a ir escondiendo ahí hacemos uno y el siguiente va a ser ahí punto bajo incompleto y completamos ahora con la lana de color blanca ahí completamos y hacemos lo siguiente punto bajo uno ahora el siguiente son dos dos puntos bajos ahí dos del color plomo dos del con el color blanco ahora vamos a hacer tres aumentos uno ahí está el primer aumento en el siguiente dos aumentos en el siguiente son tres aumentos ahí está ahora vamos a hacer tres puntos bajos uno dos tres puntos bajos ahí está aquí hemos terminado la vuelta número siete con un total de dieciocho puntos bajos todo alrededor ahora vamos a ir por la vuelta número ocho en esta vuelta vamos a continuar aumentando aquí vamos en el siguiente punto tenemos uno dos y tres puntos bajos estos tres son de los primeros que iniciamos ahora como estamos aquí vamos a tejer ya los puntos donde estamos aumentando aquí en el siguiente hacemos un punto bajo normal ahí punto bajo normal en el siguiente hacemos uno y en ese mismo lugar el aumento ahí está el aumento en el siguiente hacemos uno en el siguiente el aumento ahí está nuevamente punto bajo en el siguiente el aumento así de esta manera ahora tejemos ahí uno dos puntos bajos pero aquí el siguiente vamos a completar con la lana de color plomo ahí estamos aquí y tejemos nuevamente uno ahí está en el siguiente punto hacemos otro punto bajo más en el siguiente donde está la lana de color blanca ahí hacemos punto bajo ahí está pero este punto bajo va a ser punto bajo incompleto porque lo vamos a completar con la lana de color blanca tenemos ahí y hacemos el siguiente punto bajo ahí ahora como vamos a entrar en los aumentos un punto bajo es que no lo realizamos ahí ahora en el siguiente hacemos el aumento ahí nuevamente en el siguiente hacemos uno en el siguiente el aumento está nuevamente uno en el siguiente el aumento ahí está ahora llegamos acá que son tres puntos bajos uno dos y tres puntos bajos y hasta ahí hemos tenido un total de treinta puntos bajos todo alrededor si bien amigas aquí ya hemos terminado con la vuelta número ocho vamos a ir por la vuelta número nueve pero aquí ya vamos a empezar a cambiar el color porque vamos a empezar ya con la lana de color plomo ahí en esta parte entonces lo que vamos a hacer aquí en este último punto tiene que ser punto bajo incompleto completamos aquí con esta lana ahí cerramos y ahora sí empezamos tejiendo puntos bajos normales vamos a continuar así haciendo estos puntos dando todo alrededor y igual nos tiene que quedar un total de 30 puntos bajos y así voy a continuar tejiendo son 5 vueltas para formar esto tenemos aquí 1 2 3 4 y 5 después de las 5 vueltas empezamos con las disminuciones así que pues voy a completar las 5 vueltas que les he mencionado y ya les indico como me va a quedar esto ya tejido con la misma cantidad de 30 puntos bajos aquí ya hemos terminado estas 5 vueltas que les había mencionado anteriormente contamos de aquí tenemos 1 2 3 4 y 5 tenemos ahí 5 vueltas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar donde está aquí la trompita del lobito y vamos a rellenarla así antes de empezar a cerrar porque si lo llenamos cuando ya está cerrado a este de aquí no vamos a poder como porque el espacio es muy pequeño entonces primeramente lo vamos a rellenar a este si vamos a continuar ya con las disminuciones así que pues primeramente vamos a empezar haciendo una lazada en el siguiente son dos lazadas cerramos ahí está la primera disminución hacemos en el siguiente un punto bajo siguiente son dos puntos bajos en el siguiente de igual manera ahí tenemos tres puntos bajos ahí está la disminución ahora hacemos la disminución lazada y lazada y cerramos nuevamente uno dos tres puntos bajos lazada lazada y cerramos vamos a continuar haciendo esta repetición hasta llegar aquí donde está la disminución y nos tiene que quedar un total de 24 puntos bajos ya hemos terminado con la primera vuelta de las disminuciones ahora vamos a continuar por la siguiente hacemos aquí una lazada en el siguiente son dos lazadas y cerramos ahora hacemos uno y dos puntos bajos en el siguiente punto hacemos lazada lazada y cerramos nuevamente uno dos puntos bajos en el siguiente son lazada lazada y cerramos así vamos a continuar toda esta vuelta tejiendo hasta que nos quede un total de 18 puntos bajos ya hemos terminado aquí las dos vueltas de las disminuciones que hemos estado realizando ahora ya he rellenado también con el plumón todo lo que es la cabeza ahora vamos a continuar disminuyendo aquí en el siguiente punto cogemos lazada lazada cerramos en el siguiente punto hacemos un punto bajo en el siguiente son lazada lazada y cerramos nuevamente hacemos un punto bajo ahí de esta manera ahora lazada lazada y cerramos y cerramos de esta manera voy a continuar así realizando toda la vuelta hasta que nos dé un total de 12 puntos bajos como ya estamos aquí en lo último para cerrar tenemos aquí en este último vamos a empezar ya realizando una lazada lazada cerramos aquí en el siguiente de igual manera vamos ya a empezar solo haciendo las disminuciones y vamos a continuar haciendo todo esto hasta terminar y que no me quede ningún espacio ya tenemos aquí terminada ya la cabecita así es como me ha quedado a mí y así es como hemos cerrado en esta parte y pues ahora vamos a continuar por las patitas bien vamos a empezar aquí realizando con la lana de color blanco empezamos haciendo aquí una cadena ahí está ahora cogemos este hilo apretamos ahí un poco ahora vamos a hacer cinco puntos bajos tenemos uno dos tres cuatro cinco tenemos ahí cinco puntos bajos ahora cerramos ahí apretamos muy bien ahora en el primer punto hacemos un aumento ahí en esta parte de aquí vamos a hacer el aumento ahí tenemos uno en ese mismo lugar tejemos y hacemos dos puntos bajos en el siguiente lazada hacemos punto bajo y el aumento lazada punto bajo y el aumento ahí está vamos a repetir esto en toda la vuelta y bueno pues nos tiene que quedar un total de diez puntos bajos y yo aquí ya estoy terminando con este último punto y aquí como ustedes pueden ver hemos terminado ya la plantilla ahora vamos a tejer hacia arriba en esta parte vamos a tejer hacia arriba cinco puntos bajos y solo cinco puntos bajos haciendo sin aumentar tampoco disminuir y con la misma cantidad de diez puntos bajos y ya les indico cómo me va a quedar esto con las cinco vueltas ya tejidas bien amigas aquí hemos terminado las cinco vueltas que les había mencionado anteriormente aquí contamos después del aumento tenemos uno dos tres cuatro y cinco vueltas ahí están ahora vamos a coger aquí en este último punto para cerrar cogemos aquí una lazada apretamos una cadena y ahora sí cortamos el hilo ahí está ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle el color de color plum entonces para esto para las manitos vamos a hacer uno dos tres y cuatro vueltas con esta lana para las patitas solo van a hacer dos vueltas pero con los mismos puntos que son diez puntos sí porque no vamos a aumentar ni tampoco a disminuir nada bien entonces vamos a unir aquí estos dos colores bien para ello empezamos haciendo el nudo de inicio de esta manera ahora lo que voy a hacer donde hemos cogido ahí la lazada ahí en este punto en ese mismo lugar vamos a introducir el crochet ahora cogemos punto bajo ahí de esta manera ahora nuevamente hacemos punto bajo en el siguiente vamos a ir estos hilitos que tenemos aquí vamos a irlos escondiendo a medida que vamos a ir tejiendo bien continuamos aquí yo tengo tenemos ahí tres cuatro en el siguiente son cinco siguiente seis siguiente son siete siguiente ocho siguiente son nueve y el último tenemos aquí son diez si ahí tenemos diez ahora en donde está el punto bajo donde hemos hecho ahí con el primer punto con el color plomo cogemos ahí y hacemos punto bajo y esa es ya la siguiente vuelta bien recuerden que para la manito vamos a hacer cuatro vueltas y para la patita son solo dos vueltas entonces ahorita voy a hacer solo cuatro vueltas y y y les indicó cómo me va a quedar esto ya tejido si bien miren aquí he completado pues yo las cuatro vueltas ahora para cerrar esto cogemos en el siguiente punto una lazada ahí una cadena y jalamos cerramos esto y bueno pues ahí nos ha quedado y bueno esta es una manito otra manito también vamos a hacer así mismo con cuatro vueltas y cerramos y las patitas solamente vamos a hacer dos vueltas pero con los mismos puntos que son diez puntos bajos hacemos aquí el punto deslizado y cerramos lo mismo así hacemos con el otro y ahí tenemos las manitos y las patitas ahora vamos a ir por las orejitas en la orejita lo que vamos a hacer aquí empezamos realizando un anillo mágico en la cadena ahí sacamos cerramos un poco el círculo y ahora sí empezamos haciendo puntos bajos uno dos tres cuatro cinco y seis puntos bajos tenemos ahí seis puntos bajos cerramos y ahí tenemos la primera vuelta terminada vamos a ir por la siguiente vuelta que son seis puntos bajos igual no vamos a aumentar ni tampoco a disminuir vamos a hacer ahí este solamente puntos bajos todo alrededor de la orejita igual nos va a quedar un total de seis puntos bajos tenemos ahí con este son dos en el siguiente tres siguiente cuatro siguientes son cinco siguiente ahí seis ahí está ahora vamos a continuar por la vuelta número tres en esta vuelta a ver esto lo vamos a rimar hacia arriba ahí de esta manera en la vuelta número tres vamos a empezar haciendo un punto bajo aquí en el primero aquí hacemos ahí el punto bajo ahí está en el siguiente hacemos el aumento ahí ahí está el aumento siguiente punto bajo en el siguiente el aumento punto punto bajo y en ese mismo lugar el aumento nuevamente tejemos ahí punto bajo y en el siguiente el aumento ahí está hemos terminado ya la vuelta número tres ahora vamos a ir en la vuelta número cuatro empezamos haciendo puntos bajos normales sin aumentar y lo mismo vamos a hacer con la vuelta número cinco solamente son dos vueltas que vamos a tejer puntos bajos normales y ahí está ahí vamos a terminar ahora les indico cómo me va a quedar esto con las dos vueltas ya tejidas con los mismos puntos que son nueve puntos en total con los mismos puntos ya hemos terminado aquí con la orejita hemos terminado las dos vueltas y ahora cogemos aquí en el último punto deslizamos ahí una cadena y cortamos el hilo cortamos el hilo jalamos y ahí está hemos terminado y ahora lo que vamos a hacer va a ser la colita aquí esta colita vamos empezando con la lana de color negro y todo va a ser para arriba puntos bajos vamos a empezar haciendo con la lana de color negro aquí un anillo mágico cogemos esto hacemos ahí una cadena ahí tenemos ahí el anillo mágico y vamos a hacer ahí seis puntos bajos tenemos ahí uno dos tres cuatro cinco seis seis puntos bajos ahora hacemos aquí cerramos y ahí los tenemos tenemos cerrado la vuelta número número uno y ahora vamos aquí por la vuelta número dos hacemos ahí un punto bajo primero ahí punto bajo en el siguiente punto hacemos ahí el aumento uno y en ese mismo lugar son dos nuevamente punto bajo en el siguiente un aumento ahí de esta manera en el siguiente hacemos uno y en el último dejemos ahí el aumento ahí está y hemos terminado esta vuelta estas dos vueltas y ahora vamos a hacer la vuelta número cuatro y la vuelta número cinco vamos a hacer con puntos bajos sin aumentar más esto nos tiene que quedar así y ya les indico cómo me va a quedar esto con las dos vueltas ya tejidas y con los mismos puntos que son nueve puntos bajos ahí ya hemos terminado las dos vueltas con esta lana de color negro y ahora cogemos aquí en el siguiente punto un punto deslizado una cadena y cortamos el hilo cortamos el hilo jalamos ahí bien ahora vamos aquí esto aquí a completarlo con la lana de color plomo vamos aquí empatarlo y con esta lana vamos a hacer siete vueltas si con los mismos puntos bajos no vamos a aumentar aquí solamente vamos a cambiar el color nada más y vamos a hacer ahí cogemos y hacemos ahí punto bajo tenemos ahí uno en el siguiente son ahí dos siguiente tenemos ahí tres tres puntos bajos y vamos a continuar realizando de la misma manera las siete vueltas y ya les indico como esto me va a quedar ya terminado si bien amigas aquí como ustedes pueden ver yo he completado ya las siete vueltas tengo aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete siete vueltas con la lana de color plomo y ahora sí cogemos aquí para cerrar esto con punto deslizado jalamos cadena y cerramos ahí está apretamos y ahí hemos terminado ya con todas las piezas y pues ahora lo único que tenemos que hacer es que vamos a unir las piezas les voy a mostrar aquí cómo lo vamos a unir tenemos aquí la cabecita en esta parte así la vamos a pegar ahí tienen que ir conjunto a la línea tienen que ir esto así de esta manera ahí y bueno pues aquí tenemos a la cabecita las manitos les vamos a colocar así de esta parte así desde acá arriba las patitas vamos aquí son más cortitas y estos van a ir por los laditos ahí está la colita esa va a ir en la parte de atrás así ahí y las orejitas por último las orejitas las vamos a colocar una ahí y la otra por acá así las vamos a pegar en las orejitas no vamos a colocar nada de plumón es así van a ir así nomás a las patitas y a los manitos si hay que colocarle a la colita también le vamos a colocar plumón y al cuerpo también sí y bueno así es como les vamos a pegar y nos tienen que quedar de esta manera así como tenemos aquí y estos hilitos que están aquí que son los bordados que hemos realizado esos les voy a indicar después cuando ya haya terminado de coser todo y bueno pues hasta ahí les indico y ya les muestro como me va a quedar esto ya pegado con todas las piezas bien amigas aquí como ustedes pueden ver yo he terminado ya de unir todas las piezas y también le hemos colocado los ojitos y con una aguja de coser o una aguja punta roma nosotros le hemos hecho los detalles que son las linitas que tiene aquí aquí le hemos hecho con la lana de color negra hemos dado aquí llegado hacia acá la V y ahora regresamos acá así de esta manera como ustedes ven también hemos puesto la lana de color blanco aquí en las orejitas así tres líneas ahí y también aquí en las uñitas para darle el toque de las uñas aquí le hemos puesto con la lana de color negro en cada uno de las patitas le hemos hecho tres líneas y así nos queda y la nariz es bordada así metemos la aguja llegamos acá y nos regresamos así de esta de esta la nariz y aquí esta linita que forma como tipo si fuera la boquita y bueno pues ahí está la colita en esta parte está muy hermoso el perrito así nos ha quedado y por acá tenemos la muestra así es como nosotros hemos realizado esto primero y ahora con ustedes hemos realizado este aquí y así nos ha quedado muy hermoso el llaverito tejido a crochet y bueno amigos y amigas espero que les haya gustado mucho mucho este video si es así no olviden darle like compartirlo con sus amigos y amigas comentar si les gustó o qué tipo de llaveritos quieren que nosotros realicemos y déjenos en los comentarios para nosotros poderlo estar realizando y con eso me despido y nos vemos en un próximo video adiós chau